No es igual, no encuentro paz, quise cambiar, pero no paso hasta soledad No lo llenar, me siento mal Con un corona y con nada no lo calmarme Siento que esto me devora, que algo malo pueda pasarme La vez me duermo tarde y no sé qué debo hacer Si fumar o escribir ya nada me pone bien Se escapan las ideas, los problemas no se alejan Me siento como preso, solitario y talas rejas No entendí la moraleja, es una vida sin sentido A pesar de lo vivido, el pasado no lo olvido En un tiempo sin cariño, tanta vida sin placer Feliz y pa' atrás miro amigos que no he vuelto a ver Tanta maldita herida que no me deja estar bien Pero sigue el coraguarda las que más me han de doler Tantas veces que caí, tantas veces que fallé Tantas veces que a mi madre le dije no volveré Tantas noches en mal estado que a la luna le lloré La muerte me vio a los hijos y me dijo no estás bien Te siento mal, te siento mal Quise cambiar, pero no paso nada Esto no pasa nada, esta soledad, me lo logró llenar No encuentro paz, me va a matar No puedo más, perdón mamá Ya no es igual Y de nuevo me levanto aunque sienta que no puedo Fueron tantas las caídas que ya no le temo al suelo Perconfiar por ver traiciones, pero no quede nuevo La vida y desilusiones, las calles y sus enredos Buenos, malos momentos, cicatrices de recuerdos Tantas noches de desvelo, droga, recorre mi cuerpo Intento ser de nuevo, pero no puedo, lo siento Sigo llorando en silencio, demonios ríen por dentro Engañándome, me están pensando que era infeliz Lentamente me matan y acaban con mi sentir Fantasias que me dañan y no me quitan lo triste Te juro, doce veces la muerte ha venido por mí Me dice que me espera, tranquilo, la noche acaba Solo quiero llorar y sanar mi alma Tanto tiempo perdido y el de lo pues nunca para Son las seis de la mañana y solo un trajo y me acompaña Y si quieres la muerte, entonces paya por la muerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!